¿Qué es el Hospital del Niño? ¿Qué es el Hospital del Niño? Gracias por haber promovido esto y Pedro, colega mío en el congresista también por apoyar. Lamentablemente los miércoles es el día del gabinete que ya empezó con una gimnasia. Me he saltado la gimnasia. Nos hemos saltado la gimnasia, pero tenemos que ir al gabinete. Yo estaba explicando que hoy es el día del gabinete. Y comienza a las 8 horas con la gimnasia. Y luego a las 9 horas comienza a trabajar. So, unfortunately, I will not be able to hear your conference, but I will – I'm sure that Doris will give me a transcript of it. Ahora, en el Perú tenemos mil problemas de salud. Tenemos todo tipo de enfermedades infecciosas. Yo estuve hace dos días en Piura, Suyana, y fui a ver el desagüe de la ciudad. Y lo que estaba diciendo en inglés es que en Suyana el desagüe va directo al río. Y en Puno también. Y parece que hay 80 ciudades que tienen un problema similar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque la lista de cosas es larga. Pero tenemos que empezar, yo creo, generando una conciencia médica en la población de las consecuencias de no tener servicios públicos básicos. Yo vengo de una familia de médicos, tanto del lado de mi padre como de mi madre. Entonces, eso se me metió en mi educación desde chiquito en Iquitos. Y yo creo que la sanidad, la salud pública es algo fundamental que tenemos que inculcar en el Perú. Para que la basura, el desagüe, los malos olores, el no lavado de las manos y muchas otras cosas no sean un quehacer de todos los días, sino pasemos a un mundo más moderno. Por eso, me siento muy feliz de estar aquí en este lindo hospital, que entiendo está, según la directora, al 82% de actividad. Y estaré de vuelta por aquí ya más informal, no en una conferencia dándome una vuelta, como estuve anteayer en el Hospital Materno Infantil. En el Perú somos todavía una población joven. El Hospital Materno Infantil debería ser la envidia de hospitales similares en España e Italia, por ejemplo, donde casi no hay bebés. En ese hospital hay 25 mil al año. Entonces, sí, sigamos teniendo niños, muchos niños, pero cuidémoslos. Yo creo que eso es fundamental para darles la oportunidad en la vida que se merecen. Les felicito por esta conferencia, les agradezco y les pido disculpas, que no voy a poder escuchar esta ponencia, pero la escucharé después. Felicitaciones y muchos éxitos. Aplausos.